La construcción se mueve a pasos agigantados y requiere de productos con tecnología avanzada. En la actualidad, Cerecid es reconocida internacionalmente como una marca líder en la industria de la construcción. La innovación y el progreso son el ADN que se transmite en cada lugar del mundo donde se usan sus productos. Cerecid hace parte de Henkel, líder mundial en marcas y tecnologías. Calidad, soporte, tecnología, innovación, sostenibilidad y responsabilidad social son valores claves con los cuales todos en Cerecid están comprometidos. Con más de 100 años de presencia en el mundo, Cerecid sigue innovando y desarrollando cada vez más la alta calidad de sus productos, con un amplio portafolio de impermeabilizantes, morteros, pisos y auxiliares. Todas las soluciones que Cerecid ofrece buscan que los procesos constructivos sean más seguros, eficientes y confiables, garantizando el éxito y la satisfacción de sus clientes. Muchas de las aplicaciones Cerecid son invisibles y hacen la gran diferencia. Cerecid está presente en los proyectos de todos aquellos que están en la constante tarea de transformar positivamente nuestro mundo. Es por ello que Cerecid se compromete con Colombia, un lugar único en el mundo, por su gente que día a día quieren construir un mejor futuro. Cerecid, experiencia global en construcción.